con Stinger, el jugador de la escuadra y capitán también de la escuadra de Viscos. Vamos a conectar en breve. ¿Qué tal Stinger? ¿Lo escuchas? Buenas tardes. ¿Qué tal Stinger? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, espero que estés bien. Gracias por estar con nosotros, espero que estés bien y vamos a empezar la entrevista en breves momentos. ¿Preguntas por ahí? ¿Cómo te ha sentido Stinger durante esta serie que ha estado un poco ajustada? Pues, bastante cómodo después del primer juego, que fue donde no salía como queríamos, pensamos que íbamos a ganar el draft, pero ya en el juego se complicó. Pero el segundo y el tercero más cómodos. Stinger, hola, ¿qué tal? Quería hacerte una pregunta. ¿Crees que influyó en el primer juego el hecho de que Infamous ya te vio jugar primero contra la escuadra brasileña y tú no haberlos visto jugar en el DPC? Puede ser, puede que ya se hayan esperado el pick de Tiny y se hayan preparado a un draft con eso y tenía como una estrategia, porque es lo que sentimos, ¿no? Así que sí, puede ser. Stinger, felicitaciones de nuevo para acotar ahí la pregunta de Tao. ¿Ese pick de Undying les sorprendió? ¿Por qué perdieron ese primer mapa? ¿Hay alguna conclusión? ¿Fue el pick de Undying o fue un poco de ustedes que no pudieron jugar su juego como querían? El pick de Undying lo esperábamos, pero porque lo juegan bastante, su posición 5 lo juega. Solo que en el juego no salieron las cosas como queríamos. Se acumularon varias cosas, pequeños detalles, como que no sé, el courier de Tito que se murió cuando la línea ya la habíamos ganado. Y ya luego de ahí algunos ganaron. O sea, fue la suma de varias cosas pequeñas, pero desde el draft sentíamos que podíamos ganar el juego. Y cuéntame, o cuéntanos a la gente, este nuevo roster que tienes, ¿cómo se formó? Bueno, ya lo conté, creo, varias veces. Bueno, acá también lo puedo decir. Pues, yo ya conocí a Mago desde hace mucho antes. Incluso ya había jugado con él un tiempo. Y, pues, cuando se salen los integrantes, ¿no? De Bispos, porque ya habíamos terminado como el contrato, se hizo el... Claro, todos se desarman, pues, ¿no? Cuando no tienen un contrato. O sea, tienen la posibilidad de hacerlo si quieren optar por algo, algo distinto. Y ya eso fue lo que pasó, ¿no? Se fue Whisper, se fue Chris y ya yo vi a Mago y dije, ok, voy a jugar con Mago, si quiero jugar con él, ¿no? Y ya eso se hizo. Y de ahí a Tortis, no había jugado con él antes, pero más o menos viendo los juegos de Thunder en el TI, pues, como que vi que, puta, es gozo, pues, ¿no? Entonces, también él venía al paquete completo. Paquete completo, así. ¿Alguna votación, una preguntita más? No, realmente solamente quería saber si... O sea, lo que ya te pregunté es si se sintió alguna desventaja o no, o sea, de tu parte. ¿Te sentiste con algo de desventaja? No. Creo que, ah, no. Hubo problemas, pero sí son problemas ya internos. Así que, digamos, la PC se la habían formateado a Mago y tenía unos problemas de baja al comienzo. Por eso es que hicimos una pausa muy larga. Pero de ahí, no. O sea, desventaja por haber jugado antes, ¿no? Porque igual es como... Hay muchas maneras de jugar el Dota, ¿no? Y también, no sé, varias aperturas. Me imagino que también estás viendo, bueno, el resto de partidas de lo que van a ser tus rivales aquí en la región. ¿Cómo has visto el resto de equipos hasta el momento? Pues, EG está fuerte y Infinity también me parece que están jugando bien. Están fuertes también. Correcto. Yo nada más, no agregaría, añadiría nada más. Más bien, muchas gracias por tu tiempo. Ustedes, si es que quieren algo, Stinger, palabras para el público que está espectando, todos sus fans, de igual forma, sus hinchas, en este caso, que quieras dedicar. Nada, gracias a todos, ¿no? Por hacer posible esto. Ahora, muy contento y supongo que todos también, ¿no? Por lo que se viene, que es la mayor aquí en Lima. Y nada, disfruten del juego. Salud para todos y gracias por apoyarnos al equipo y al movimiento, ¿no? A la sede. Muchas gracias, Stinger. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias y también felicitaciones por tu serie. Y nada, muchas gracias. Nos despedimos y nos vemos en una siguiente oportunidad. Ok. Gracias. Suerte. Bien, teníamos una entrevista con Stinger, capitán también de la escuela de Biscos, comentándonos acerca de qué es lo que ha sucedido durante la partida, de igual forma, dando declaraciones.